El Evangelio de hoy está tomado del capítulo décimo de San Mateo. Pertenece a ese discurso llamado discurso misionero, que tiene una gran importancia, no tanto para empezar nosotros a repetir las acciones que Cristo prescribe en ese discurso, que fue un poco lo que sucedió en el siglo XII o en el siglo XIII, cuando la gente creyó que la manera más acertada de vivir el Evangelio era practicar la mendicidad, llevar una sola túnica, ese tipo de cosas, como en una obediencia únicamente material a lo que dice Cristo. El verdadero interés de este discurso está en que nos ayuda a descubrir cuál es la naturaleza esencial de la evangelización. Algo así como, ¿qué es lo que se quiere en realidad con la evangelización? ¿Y cuáles son las condiciones en las cuales el Evangelio puede llegar a otros corazones? Por ejemplo, por destacar un punto, hoy descubrimos que la evangelización se asemeja a un combate. Todo el tiempo, el evangelizador debe recordar que su mensaje es un llamado al combate. Y la razón es muy sencilla, la encontramos, por ejemplo, en la Carta a los Colosenses, cuando el apóstol Pablo va a describir la obra que Cristo realiza, dice que nos ha arrancado del dominio de las tinieblas. Eso quiere decir que la persona que evangeliza está quitándole su presa al demonio. La persona que evangeliza está quitándole su víctima y está quitándole su ganancia a los que disfrutan del pecado, a los que gozan los beneficios del pecado. Y por eso no es de suponer, ¡ojo! No es de suponer que el pecado deje perder tranquilamente a esa presa o que el demonio deje ir tranquilamente a su víctima. Es un modo un poco metafórico de hablar, aunque también expresa una realidad muy clara. Nosotros no tenemos que ver el demonio detrás de cada pecado, como si fuera el único causante de cada pecado. Pero sí debemos entender que el mal en sus diversas formas, también en el hecho de la voluntad torcida del demonio, el mal en sus diversas formas sí que quiere adueñarse de nosotros y hunde sus garras, hunde sus garras en nosotros. No, no quiere soltarnos, no le interesa soltarnos. Y el evangelizador quiere liberar, el evangelizador quiere soltar a esas personas. Por eso viene la persecución. Mira, evangelizar es dañarle muchos negocios al pecado, pero muchos, muchos. Por ejemplo, si una persona está ayudando a que los jóvenes salgan de la droga, le está dañando el negocio a los narcotraficantes, a los grandes narcotraficantes y a los micro narcotraficantes. Entonces, si por ejemplo, un sacerdote está en un barrio muy difícil donde hay un gran problema de drogadicción y hay una cantidad de pequeños distribuidores de droga que viven de eso, de que la gente dependa del consumo de narcóticos, esas personas van a sentir que ese sacerdote les daña el negocio y van a sentir que ese sacerdote es su enemigo. De ahí solo falta un paso para que empiecen a atacarlo. Cuando la iglesia, por ejemplo, habla del derecho a la vida, cuando la iglesia habla de que el aborto es un crimen, no solamente está defendiendo a unos niños y niñas inocentes, le está dañando un negocio a mucha gente. Hay verdaderas multinacionales, hay empresas gigantescas que se alimentan del negocio del aborto. En Estados Unidos, por ejemplo, hay toda una industria que tiene como principal representante a una cosa que se llama Planned Parenthood, algo así como paternidad planeada, sería la traducción literal. Y Planned Parenthood hace dinero de eso, mucho dinero, muchísimo, porque en cada aborto hay que pagar, alguien paga o la misma persona o el Estado o las empresas o lo que sea. Entonces, el aborto produce dinero y predicar contra el aborto es dañar un negocio. Esas personas no aman a la iglesia, esas personas no están felices con que exista la iglesia, esas personas harán hasta lo imposible por hundir a la iglesia, por desacreditar a la iglesia, por lograr que la gente se aparte de la iglesia, porque a ellos no les sirve que la iglesia predique lo que está predicando. Entonces, cuando vayamos a evangelizar, tomemos conciencia de esto. La evangelización puede ser muy agradable a veces, puede ser incluso divertida aunque esa palabra no me agrada, puede ser muy grata y puede ser muy amable y puede estar muy llena de amor, pero jamás debemos olvidar que estamos dañando negocios, que nos estamos metiendo en los intereses de muchas personas y que esas personas tarde o temprano nos van a atacar. Pero lo vemos con serenidad, sabemos de qué lado está la victoria. Amén.